Muchas gracias por esa información, José. Por otra parte, la policía de Chicago informó que está buscando al sospechoso que disparó al menos dos personas fuera de una funeraria en el lado sur de la ciudad. El tiroteo ocurrió afuera de la funeraria Lincoln Sons en Cottage Grove, cerca de las 79. Ayer en la mañana, la policía de Chicago indicó que alguien disparó un arma desde un vehículo en movimiento. Como resultado, un hombre de 38 años y un hombre de 43 fueron baleados y se encuentran en condición crítica. Esto sucedió mientras la gente estaba de duelo dentro de la funeraria. Hubo informes de otro hombre que habría conducido solo y herido al hospital, pero autoridades no han confirmado esa versión hasta el momento.